La salida del talaro, la tensión en las tribunas, se habló mucho de un soborno, al parecer para algunos, especialmente seguidores de Chorríos, esta vez no se iba a repetir, esta vez ya no hubo soborno y de repente se pensaba en un mejor trabajo de Chorríos. No fue así, lo ratificó Torino en el campo, ahí en la cancha y entonces pues ustedes van a presenciar parte de lo que ha sido este compromiso el día de ayer. Fue trabajo, decíamos por ejemplo comenzó, me dio la impresión este equipo de Chorríos presionado mucho más, Torino un poco más sin esa presión que Chorríos, obviamente estaban pensando porque tenía dos puntos arriba, Torino sobre Chorríos y Chorríos sabía que había ganado Refineros y entonces estaba a seis puntos del puntero y ganarle significaba todavía recién ponerse a tres y entonces esto creo que también de algún modo fue lo que jugó en contra del equipo del profesor Walter Agurto que asumió la dirección técnica durante la semana, es el tercer técnico que asumía la conducción del equipo Chorríano, estuvo Walter el argentino Gómez, pasó por César Manrique apenas una o dos semanas y lo toma después de mucho tiempo, de algunos años, el profesor Walter Agurto tampoco ha sido la solución en la dirección técnica, lo que quiere decir que el problema de Chorríos ha sido en el jugador, el problema de Chorríos ha sido allí, en los flyers, un trabajo que bien es cierto fundamental de Moisés Rechumí, no lo podemos discutir, es un hombre de mucha experiencia, que tiene talento, pero si va a jugar frente a un equipo mucho más ágil, más rápido, la contextura de Moisés Rechumí no es la ideal para un partido de esta naturaleza, para una exigencia, hay, hay que trabajar, hay que pensar en el fútbol con los nombres, con los jugadores que tenemos a la mano y que nos van a dar resultados, en este equipo de Chorríos hay jugadores jóvenes, con muy buenas condiciones, este chico Erick Castro, hay jugadores como este chico mismo que está allí en el equipo titular, Crisanto, y hay otros jugadores, aquí la defensa, una falla de Juan Carlos Bárcena y casi casi viene el primero del Torino, nuevamente, este chico Guzmán apareció por ahí, aunque no con la contundencia de la semana que pasó, un poco más distante del Toni Lara, intentaba, acá el parante lo va a salvar al bolero chorrillano, pero decíamos, el fútbol, señores, dirigentes de Chorríos, o especialmente señores, los técnicos, en este caso el técnico de Chorríos, el fútbol hay que jugarlo con los hombres, ya es una materia muy harta conocida, ya olvidémonos de los nombres, Moisés Rechumí ya fue, no está de repente en la capacidad, no está en las condiciones físicas, nosotros conocemos a Moisés, un excelente jugador, un jugador que dio mucho en el fútbol profesional, acaba de salir una cartulina María, innecesaria, innecesaria, pues para Medina, si no me equivoco, el buen volante de Torino, innecesaria, se ganó una cartulina a María, Martín Clavijo, en sus salidas, no tuvo, no tuvo el trabajo, es decir, organizativo, de salir, no salir por salir, buscar, no estaba a paredes, sin embargo había este chico Crisanto, tenía por ahí la posibilidad de buscar, fíjese usted, Moisés Rechumí, así como esta tuvo muchos, es decir, no tiene ese trabajo físico que Moisés Rechumí, que lo puede lograr, pero necesita mayor trabajo, y por eso, profesor Walter Agurto, o quienes tengan a cargo en su momento de la conducción técnica de Chorríos, hay jugadores mucho más ágiles en este equipo de Chorríos, si no me equivoco, el equipo Chorríano es el que mejor jugadores tiene en la parte teórica, si hablamos en la parte, en el papel, pues este equipo Chorríano tiene esa virtud, que hicieron el esfuerzo sus dirigentes, que hicieron un trabajo, acá hay una falta, que simuló el golero, pero va a ir, lo increpa, necesario, también infantilmente le muestra la cartulina a María, es decir, había desesperación en el equipo Chorríos, le va a reclamar Bárcena, pero que va a reclamar señor Juan Carlos Bárcena, si esto lo vio todo el estadio, acá lo vieron todos los aficionados, fíjese lo que va a hacer el golero Chorríano, es decir, esto es producto de la impotencia, Miguel Ego Aguirre no tuvo mucho trabajo, como ustedes lo ven, no fue muy exigido, quizás Bárcena no era el hombre, de otras oportunidades ir al frente, porque no tenía el acompañante ahora con Marlon Mogollón, pero ahí también tenemos otro caso, y le contamos al profesor Walter Agurto, si es que no lo ha podido evaluar, ha tenido muy poco tiempo, tiene este chico Freddy, o Jimmy Briseño, un back central, que hizo un buen trabajo en los equipos del alto, en el equipo de Castro Pozo, pero no lo tienen ni siquiera en la banca de suplentes, es decir, se dé lujo el equipo de Castro Ríos, fíjese lo que hace el Tony Lara, baja la pelota, realmente se dé lujo, la defensa un tanto desorganizada, Fran Diera realmente desubicado, y lo reconoció, él pensó alcanzar la mejor forma, pero lamentablemente no lo ha logrado. Un 0 a 0, que realmente desesperó a la hinchada chorrillana, la de Torino, principalmente al equipo del Atlético de Torino, que en buen número apoyaba al taladro, la conducción del profesor Alberto Ramírez, este es ya el segundo tiempo, el 0 a 0, solamente ayudaba a que Refinero se podía consolidar en el primer lugar, y este daba una seguridad mucho más para alcanzar el título. Y aquí, pues sin duda, ya jugaban contra el reloj, aparecía Fernando Hernando Atoche en el medio campo, pero casi gran parte del partido Hernando Atoche tuvo mala entrega del balón, hasta que tuvo que aparecer en una triangulación más adelante, que ustedes lo van a ver a través de las imágenes que hablan por sí solas. De acá va a salir Evo Aguirre, va a ayudar en la salida, acá aparece Fernando Atoche, acá va a bajar, sale la defensa, y fíjese, este chico donde pierde el balón, Freddy Zapata, buscan la salida con Medina, y ahí en algunos pasajes, buscando las salidas por la banda izquierda del Chievo, Saavedra, el ingreso del Ester Chirinos, realmente fue fundamental. Salió Fernando Atoche, y fíjese ustedes, sale un volante, va a ingresar un delantero, es que sabía Alberto Ramírez, el técnico, el taladro, que Torino estaba mandando, era más, llegaba más, pero no había contundencia hasta que llega esto, fíjese, y esto fue un loquerío, se convierte en la llegada que nace de los pies del Ester Chirinos, va a colocar el balón al centro, y llega, pero esto, tampoco puede ser aceptado, por este chico Ricardo el Indio Dios, la alegría puede ser grande, la alegría puede ser mayúscula, pero, realmente, en un momento de alegría, desbordante, tampoco, un excelente gol, una buena llegada de Chirinos, fíjese, sin que la pelota baje, y va a celebrarlo, este chico Ricardo Dios, no era para menos, para celebrar la apertura del marcador, el camino para seguir aspirando, seguir soñando con el título, hasta ahí bien, se saca la camiseta, pero reprochable, realmente, censurable, la actitud de Ricardo Dios, en celebrar de esa manera, no podemos aceptar, el público un tanto, también mostró, su censura, para Ricardo el Indio Dios, que tuvo un excelente partido, que fue el hombre, que prácticamente, llevó de la mano, a la victoria, del equipo, del taladro, del Torino, acaba de llegar, Miguel E. Guaguirre, algo le dice a Ricardo Dios, y realmente, se la perdonó, Guillermo Macías, que estuvo ayer, de algún modo, un tanto, si se quiere, de alguna manera, bondadoso, porque por lo menos, le debió mostrar, la cartulina, a María, en el medio sector, de Chorríos, ya no, no funcionaba, Robert Peña, estaba lejos, no tenía, el complemento, no había, adelante, la compañía necesaria, Chorríos, llegaba hasta tres cuartos, y no, con la contundencia, sin embargo, Torino, si llegó muchas veces más, por eso, que tuvo mucho trabajo, el golero, del equipo, de los Chorríos, Ricardo, ya, la salida, de ese chico, Fernando Atoche, que decíamos temprano, no fue, el trabajo, que nos tenía acostumbrados, y un Torino, que luchaba, que buscaba, estaba ganando, uno a cero, había que cuidar, el balón, no había que arriesgar, el empate, no le servía a ninguno de los dos, sin embargo, Torino, aspiraba más, buscaba más, estaba más ambicioso, Alberto Ramírez, ya había mandado un delantero más, se conocía, se sabía en las condiciones, y vuelve, a aparecer el indio, vuelve a aparecer, Ricardo Dios, con esa contundencia, ahí está, nos decía, parece ser, estaba llamando por teléfono, lo habían llamado, pareciera que estaba pidiéndole, había pedido por teléfono, a Dios, para que le diera esa, esa virtud, para que apareciera en sus botines, con este derechazo, el golero que hace vista, y prácticamente el balón que va a dar al parante derecho, para decretar el lapidario, dos a cero, que con esto, estaba liquidando las aspiraciones, del equipo del Esporcho Ríos, ahí está el teléfono, ahí está la llamada, dice Ricardo, el indio Dios, y va y lo sorprende, ahí va y se abraza con su técnico, Alberto Ramírez, realmente, estupendo el trabajo, de Ricardo Dios, buen trabajo, en la asistencia, de Lester Chirinos, ya el trabajo, de este chico, Jaime Guzmán, buscaban ya las piernas, de, Ricardo Dios, en la contención, Javier Galán, no luce, no figura mucho, pero es, realmente, rendidor, ahí en la contención, para desbaratar, quienes crean fútbol, fíjese, acá se la va a perder, Guzmán, estaba solo, amagó, demoró mucho, y perdió la gran oportunidad, y aquí prácticamente, la va a salvar, aquí había una, una falta, no podía coger el balón, el golero, pero ya el árbitro, estaba pensando, realmente, en que tenía un equipo, sufrido, desesperado, como una derrota, que tampoco podemos aceptar, a los árbitros, que puedan convalidar escenas, de esta manera, se tiene que cobrar, así vaya, como el 11 a 0, que le había aplicado, Refinero, y hay una falta, se tiene que cobrar, acá Miguel Evo Aguirre, lucha, en alcanzar ese balón, técnico de Torino, todo estaba consumado, técnico ganador, técnico del Torino, Alberto Ramírez, es importante, que los muchachos, volvieron a cumplir, volvieron a demostrar, de que, son capaces de todo, y sobre todo, a tapar en la boca, muchas especulaciones, mucha gente, que estaba hablando, tonterías, que no vienen al caso, porque Torino ganó con fútbol, y lo ha demostrado hoy día nuevamente, el rival, un poco como para alcanzar el título, Refineros, queda por medio, bueno, sí, ese es el objetivo, la meta alcanzar, ahora vamos a, tranquilizar nuestra semana, a trabajar constantemente, para pensar en el siguiente rival, que es UDT, ¿no? Muchas gracias Alberto, presidente, muchas gracias, Jaime Guzmán, una vez más, yo creo que, le decía al técnico, pegan una, pega dos, es decir, volvieron a ganar, Jaime, felicitaciones. Muchas gracias a ustedes, el equipo, como te dije, la semana pasada, es un esfuerzo, todos somos 11 en el campo, el partido se dio diferente, tú viste, Chorrillo salió a presionar, es un buen equipo, y hoy día, pues se complicó mucho, sufrimos bastante, para ganar, y bueno, una tarde, muy buena de Indio, ¿no? Dios quiera que el equipo, siga así para campeonar, ¿no? Bien, muchísimas gracias Jaime, estamos con Miguel, le decía al técnico, los jugadores, pegan una, pega dos, la experiencia fundamental, Ego, una vez más, triunfo. Sí, importante, importante, porque se hablaban muchas cosas, de Atlético Torino, durante esta semana, sobre una compra de un jugador, pero hoy demostramos, que las cosas no son así, Torino, demostró que solamente, acá en el campo, con sus jugadores, le he vuelto a demostrar, a Chorrillo, de que era más equipo, ¿no? Ego, en el camino, por el título, queda Refineros, un poco UDT, que se ha, hoy cayó estrepitosamente. Pienso que sí, pienso de que nosotros, nos estamos preparando, ¿no? Para ese partido, que va a ser importante, y, yo pienso de que, los muchachos, deben ser conscientes, y esperar, pues, solamente se encuentran, ¿no? Al frente, de ese equipo, Pedro Sánchez, Percy Peña, dos jugadores recorridos, Ego. Sí, son dos muchachos, que siempre, han jugado a fútbol profesional, igual que, quien habla, yo pienso de que, es algo básico, dentro de Refineros, como también, ese guaguirre dentro de Torino, ¿no? Yo pienso que las cosas, en el fútbol, o en el campo, son diferentes, son diferentes, porque ellos, mientras van a atacar, yo voy a defender, ¿no? Ego, quedó de lado, aquellas especulaciones, sobre el soborno, y aquellas cosas, que se movió, durante la semana. Pienso que sí, pienso de que, demostramos, hoy en el campo, demostramos de que, no fue así, lo que se estuvo hablando, definitivamente, hoy, volvimos a demostrar, y ahí fue el triunfo, ¿no? Sí, Miguel, muchas gracias. Gracias, David. Estamos con Ricardo Dios, el mejor jugador del campo, el autor de las dos conquistas, un paso importante, en busca del título, ¿cómo está Ricardo? Felicitaciones, Muy tranquilo, pero, pero con lo que te digo, que hemos sido, 18 buenos jugadores, y más el profe, y el preparador físico, y esta gente, creo que todos somos, buenos jugadores acá, no el crédito, se lo lleva Ricardo Dios, sino toda la gente, que es torino, y toda la gente, que es talara, ¿no? Bueno, usted siempre buscó, la parte de la malla olímpica, en los últimos partidos, los goles que convirtió Ricardo, ofrecimiento a alguien especial, sí, sí, en especial a Dios, y segundo, a mi padre, que está delicado, a mi madre, a mi esposa, a mis hijos, y en especial, a toda esta gente, talara, y a mi amigo, Urga, que no entra, porque, y él me dijo, que si hacía un gol, se lo dedicara a él, Ricardo, bueno, como ha visto, un rival digno, muy digno, creo que la gente se va contenta, porque ha visto un fútbol, muy bueno, y creo que, Meiro también tiene, Mérito aparte, tiene chorrido, porque es un buen equipo también, Ricardo, sigue pensando, en el camino, o al frente tendrá refineros, como para alcanzar el título, sí, 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 ahorita estamos pensando en, no en refineros, sino en UDT, que se viene, que UDT siempre es peligroso, porque incluso yo he jugado ahí, UDT para que es un equipo muy peligroso, y hay que pensar ahorita en ese partido, y después vendrán los demás, ¿no? Bien, Ricardo, muchísimas gracias y felicitaciones nuevamente. Gracias a ti.